Celebrar la vida es sentir y amar con intensidad. Es rodearse de familiares y amigos, aprovechando al máximo el tiempo juntos. En la mesa es donde se comparten muchos de esos momentos especiales con comida deliciosa, rodeados de la mejor compañía, creando recuerdos para toda la vida. En RinaWear creemos que celebrar la vida es comer bien. Una tradición en la que hemos creído por más de 75 años a través de cuatro generaciones de la familia Silstra. Su gran apreciación por la calidad, valor e innovación han ayudado a hacer posibles esos momentos especiales para muchos de nosotros. Esto es lo que en RinaWear llamamos buen comer. Nuestros utensilios de cocina RinaWear abarcan todo lo que representa el buen comer. Para nosotros, no solo significa alimentarse saludablemente, sino también disfrutar de comida con gran sabor, textura y color. Los aromas tentadores, la viva apariencia, los exquisitos sabores, son los regalos que ofrece con amor quien prepara la comida. En RinaWear creemos en celebrar la vida. Creemos en hacer del sabor un estilo de vida. Los utensilios de cocina de la serie Silstra de RinaWear son diseñados en Estados Unidos, construidos de acero inoxidable de la más alta calidad y con un hermoso acabado tipo espejo. Cada pieza es fabricada a la perfección y construida con los más estrictos estándares de calidad para crear una experiencia gourmet. RinaWear le ayuda a preparar comida de forma fácil, saludable y deliciosa. Los alimentos simplemente se ven y saben increíbles con RinaWear. Lo que hace a nuestros utensilios únicos es el uso de materiales superiores y nuestro diseño altamente innovador, versátil y sostenible. La garantía vitalicia de nuestros utensilios de cocina constituye nuestro compromiso por la calidad. La tecnología NutriPlex de capas múltiples se caracteriza por su construcción de cinco capas con núcleo de aluminio recubierto en acero inoxidable magnético de alta calidad. Esta tecnología permite que el calor se transfiera desde la hornilla hacia la base y por las paredes laterales del utensilio, dispersándose uniformemente cuando cocina. Esto significa que no tiene que utilizar temperaturas altas o aceite extra para cocinar, permitiéndole preparar comidas a la perfección. La combinación ideal de metales hace que los productos RinaWear sean excelentes conductores de calor, compatibles con cocinas de inducción, no porosos y adecuados para hornear. Las bases resisten hasta 290 grados centígrados y las tapas hasta 200 grados centígrados. Estos materiales superiores permiten que los utensilios de cocina de la serie Silstra cuenten con una larga durabilidad en la que puede confiar. Con el cuidado y mantenimiento adecuado, los utensilios RinaWear mantendrán su apariencia y desempeño por décadas. Algunos métodos tradicionales de cocción pueden reducir las propiedades benéficas de la comida saludable. Por ejemplo, el brócoli puede perder hasta el 66% de sus valiosos antioxidantes cuando se hierve y hasta el 97% cuando se cocina en un microondas. Cuando cocina con RinaWear, utiliza menos agua gracias a nuestras tapas altamente innovadoras y ajustadas a la perfección, que forman un sello de agua que conserva el calor y la humedad, permitiendo que los alimentos se cocinen en sus propios jugos naturales. Cocinar con un mínimo de agua es posible gracias a la tecnología NutriCheck Sensor exclusiva de RinaWear. La carne se vuelve suave, jugosa y deliciosa y no necesitará pelar los vegetales, permitiéndoles mantener su textura, nutrientes y sabor. Cocinar vegetales nutritivos es fácil con un mínimo de agua. Solo enjuáguelos y escúrralos en el utensilio. Ya no será necesario sumergirlos en agua. La humedad que queda después del lavado será suficiente para cocinarlos. También puede combinar diferentes tipos de vegetales en un solo utensilio, sin que los sabores y colores se mezclen al cocinar. Tape y cocine a fuego medio con el NutriCheck Sensor en abierto hasta escuchar el silbido, lo cual le indicará que se ha alcanzado la temperatura ideal para formar el sello de agua. Cuando esto suceda, cierre el sensor y disminuya el calor abajo para producir un semivacío, que previene que el vapor se escape, atrapando el calor y la humedad. El vapor sube dentro del utensilio, se condensa en la tapa y gotea, formando un sistema de autorrociado, manteniendo los nutrientes naturales, intensos sabores y colores vivos. Cocinar con un mínimo de agua le permite cocinar más rápido, para que así pueda disfrutar más tiempo con los que ama. La distribución uniforme y diseño tipo cacerola significa que usa menos energía al cocinar en fuego bajo. Para métodos tradicionales de cocción como freír, colocar el selector de NutriCheck Sensor en la posición vapor libera humedad sin que el silbato suene, previniendo que las grasas salpiquen fuera del utensilio. Liberar vapor es de gran ayuda cuando se hierven alimentos con almidón, pues evita que el agua se derrame. Con RinaWear también es posible freír sin o con muy poco aceite, evitando grasas y calorías adicionales. Con el innovador diseño de los utensilios de cocina RinaWear, incluso se puede hornear un pastel en la estufa. Simplemente coloque el NutriCheck Sensor en la posición cerrado y cocínelo a temperatura baja para que quede rico y esponjoso. RinaWear es la elección perfecta para todo tipo de preparación de comidas, ya sea cocinar, hornear en el horno o en la estufa, freír, sofreír, asar y rostizar o cocinar a baño María. La serie Silstra provee una versatilidad incomparable. De hecho, una de las fantásticas características de los utensilios de cocina RinaWear es su capacidad de adaptarse uno encima de otro, permitiendo cocinar varios platillos a la vez sobre una misma hornilla. Esto se conoce como sistema de apilamiento. La construcción NutriPlex permite que el calor suba a través de las paredes del utensilio, que se encuentra en la parte inferior hacia el que se encuentra apilado sobre éste, con cada tapa actuando como su propia hornilla. El sistema de apilamiento le ayuda a ahorrar tiempo y conservar energía, así como preparar cantidades más grandes de comida para su familia y amigos al liberar espacio para preparar otros platillos. La serie Silstra provee una variedad de características para una experiencia gourmet. Las asas no se calientan cuando cocina en la estufa. La bandeja ralladora vaporizadora le permite preparar vegetales y otros alimentos al vapor, así como cortar y rallar directamente dentro del utensilio. La cacerola de inserción es ideal para baño María y con el borde antiderrame puede servir directamente del utensilio sin salpicaduras. De hecho, puede cocinar, servir y guardar en un mismo utensilio. Al terminar de preparar la comida, los utensilios de cocina ArenaWear son fáciles de guardar, ya que se adaptan uno dentro del otro y cada tapa puede ser invertida en el utensilio para un almacenamiento más compacto. Con más de 100 combinaciones en nuestra línea completa, las opciones son casi ilimitadas, haciendo de este el único juego que necesitará en su cocina. En ArenaWear, no solamente queremos que nuestros utensilios de cocina le ayuden a dominar el arte del buen comer. Queremos ayudar a crear un mundo mejor mediante la reducción de desperdicios. La serie Siltra ofrece una garantía vitalicia. Puede comprar con la confianza de que con el cuidado adecuado no tendrá que reemplazar o desechar sus utensilios. ArenaWear se preocupa por la sostenibilidad, promoviendo prácticas amigables con el medio ambiente a través de los productos que diseñamos, creando utensilios de cocina duraderos que pueden ser pasados de generación en generación, reduciendo la dependencia de plásticos de un solo uso, evitando desperdicios producidos por comidas empacadas al promover cocinar en casa, tomando los pasos necesarios para utilizar empaques reciclables y biodegradables, y usando materiales que le permiten cocinar con menos energía y agua. Superior, innovadora, versátil, sostenible. Esta es la serie Siltra de ArenaWear, la línea que personifica el buen comer. Celebrar la vida es comer bien. Con comida saludable, rodeados de la mejor compañía, son muchos los grandes momentos que están por venir. ArenaWear, para toda una vida de celebraciones. Haga del sabor un estilo de vida.